¡Fuerte! 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 Por eso quiero agradecer su presencia, quiero agradecer su gestión en todos los formadores que se tuvo en el momento de la construcción durante dos años. Para mí es un gusto, como representante de todos los padres de familia APAFA, darle el agradecimiento por este proyecto que usted se esmeró en proyectar y terminarlo. El Perú no puede retroceder por mezquindad política, al contrario, tenemos que trabajar para adelante, sin mirar quién lo inició. Tenemos que seguir trabajando en ese camino y esperamos que el propio crédito nos siga apoyando y aportar de esa manera por el desarrollo de la región. Sí, así es, una decisión muy importante del gobernador regional. Bueno, nosotros expresarla en nuestro agradecimiento y sobre todo por las gestiones que él ha estado haciendo en las últimas instancias, porque en el extremo final esta obra se quería paralizar por diferentes motivos. Y menos mal, por el esfuerzo que se ha puesto en forma conjunta con el gobierno regional, se ha logrado que se culmine con éxito.